Dos cuatriciclos, silencio por favor, no, dos motos, dos motos, pero vamos, vamos a estar atentos porque si no el programa se va al carajo, en tres programas fundiste la producción de andar regalando cuatriciclos, dale vamos a estar atentos, yo te voy más o menos manejando, cuando vos quieras me llamas, que me gano si la meto de ahí en el, en este nada, no la vas a meter acá porque no hay nada, igual te doy algo, pero no la vas a meter acá, no, no, yo la meto acá y me cambiás con la cámara, me haces un truco y lo ponés más allá, yo no voy a tirar de acá y de casualidad en vos que no me das nada. No sé que no le dijimos, no le preguntamos al sponsor, que pasa si un jugador la mete en el uno y en el dos no, no hay nada en el uno, le mandan una carta de documento, no, 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 carta de documento no, no me voy, se suspenden las actividades en el club, me paro ahí en la puerta, se suspenden las actividades, la municipalidad que va a tener que venir a poner algo, que te lleve, no sé quién está ahora, Telemán, que todavía están, me fui, no tenía casi, me vienen por acá por Palermo, ya ha maquillado todo, yo ya me compré todo, yo ya tengo desmaquillado, lo que no tenía que comprar, pero compré un lápiz de labio, pero bueno, o sea que, pero compré, estaba todo tan barato.